Retomando, a ver, sobre tu pregunta de si van a requerir más vacunas, lo que se vio con el esquema completo, no estoy hablando de los refuerzos, es que a los cuatro o cinco meses de haber tenido el esquema completo, los títulos de anticuerpos de todas las personas empezaban a bajar, y más en las personas adultas mayores, mayores de 60 años, se vio que esa tendencia era generalizada. Por eso se recurrió al booster. El booster lo que hace es incrementar con otro estímulo la respuesta para la formación de anticuerpos. Durante todos los estudios prospectivos se vio que aún los de 60 años, aún con el booster, después de cuatro meses volvían a disminuir los títulos de anticuerpos, por lo que se vio la necesidad de poner un cuarto refuerzo. Ya con el cuarto refuerzo ya estudiado, ya van estudiados más de ocho meses, y se ha visto que se han mantenido los títulos de anticuerpos. Por lo que, por el momento, por lo que estamos viviendo hoy, ya no hay necesidad de...